Si te encanta el señor de los anillos y siempre has querido ir a Nueva Zelanda a visitar las localizaciones de rodaje y de paso vivir una auténtica aventura acompañado por mí y la maestra ciega estás de suerte en el link que te dejo en la descripción de este vídeo tienes toda la información sobre el viaje único un viaje temático del señor de los anillos que hemos organizado del 13 al 22 de octubre de este año con un montón de actividades visitas guiadas y que nadie más ha hecho apúntate y destruye el anillo único en el auténtico monte del destino y fíjate en todos los detalles que te dejo en ese link corre insensato que las plazas son limitadas qué tal ya estamos en avión sale dentro de unos cuantos 15 minutitos más o menos sí de momento estamos bien bien sentaditos holga ya está abrigadita un poco de frisky yo no yo de momento estoy bastante bien y nada tú emocionaditos muy emocionaditos por el viajecito espero que os guste lo que vamos a enseñar y cómo vuela el reflejo de las gafas no se ve todo se ve todo no hay car no hay trampa ni cartón también nos esperan ocho horas y media de vuelo hasta filadelfia y en filadelfia cogemos otro avión directamente para orlando sabes son más o menos unas 12 horas no en total más o menos pero bueno ya estemos haciendo checks no checks así que nada nos va moviendo el señor viendo en telestelar como mola está viajando a tope bueno tenemos aquí la comida que es pollo con patata en puré no está mal luego puede ver su puré de patatita con su pollito pollito rallentitas ensaladita trozo de pan y a ver qué tal está bueno atención a lo que ha descubierto la maestra mire esto de aquí resulta que lo que hace es un ojo eh mira 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 no sé si fuera pues como una cortina ¿no? para los... a los rayos meh pero ahora sí pues todavía no lo puedo tomar ¿eh? ¿estas tirando? sí ¿qué ha sido? ¿qué ha sido? creo que sí ahora 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 me encanta porque nos han dado un helado de chocolate que está literalmente más congelado que el ártico ¿sabes? ¿quién coño se come esto tío? o sea hola hola no está más duro que una piedra bueno gente pues ya estamos en Filadelfia que es el primer la primera parada ¿no? que hacemos la primera escala ¿no? la única escala porque el vuelo es de Barcelona a Filadelfia y luego de Filadelfia a Orlando y así de forma breve primeras impresiones de lo que es el vuelo se ha hecho largo ¿no? un pelín ya al final te cansas al final te cansas quiero decir son ocho horas y media las primeras cuatro horas a mí se me han pasado bastante bastante rápido pero las últimas cuatro o sea nos hemos llevado cosas para ver que venís en el canal ¿eh? y tengo que decir que sí que se han hecho un poco pesadas o sea te levantas y tal pero aún así bueno es mucho rato es mucho rato en el avión te empieza a doler la espalda todo y la comida la comida así un poco así un poco perdón tirando a regularcilla nos han dado un pollo que lo habéis visto ¿no? con puré de patatas luego nos han dado un wrap así enrollado de pollo o blandurrio y frío encima para desayunar que dices madre mía que nivel pero bueno al venir aquí hemos pasado la aduana ¿vale? todo bien en el sentido de que si llevan los papeles ¿no? que te dan pues no hay ningún problema si no son unos putos bordes o reactores así si no entiendes inglés no vengas y si no entiendes inglés que te follen o sea ha sido como y es como perdón excuse me ¿sabes? no no les importa tres cojones lo que lo que si les entiendes o no sabes da igual pero bueno luego nos ha tenido un chico muy majo hemos llevado las maletas grandes las que son de 23 kilos las hemos llevado a esta especie de transfer ¿no? de maletas y ahora pues vamos a ver cuál es nuestra puerta y a embarcar para el vuelo a nuestro destino bueno tenemos aquí la habitación con su cafeterita su surtido de cafés que son como de cápsula es una cafetera de estas americanas le metes por aquí el agua y te sale el café a ver qué tal estará con sus vasitos de leche y todo esto y tengo que decir que ojo no está nada mal la waifu la waifu está no está nada mal ¿no? la waifu estoy muerta oye eh tremendísimo aquí la habitación con su mesa con el tremendo armario una cama con mil trillones de almohadas oh yeah nivel americano de cariño vamos a discutir pues toma almohada 1 almohada 2 almohada 3 píatela 4 ¿sabes? oye nada mal ¿eh? con su tele que la tele si la enciendes que había aquí me parece que había algo ¿no? como una programación o algo así encima es martiví o sea que puedes enviar cositas ahí ¿no? buah cargando cargando la magia magic is cargándose oh con música y todo niño que grande ¿no? bueno a ver no quiero tener banda sonora así que hasta luego bueno pues oye bastante bien la habitación o sea es grande la cama es de ¿cuánto? metro cincuenta más o menos sí aprox que decir no está mal ¿eh? para ser un hotel de tres estrellas tienes aquí las vistas a lo que es un poco el exterior con estas cortinas que tapan la luz la nevera esta que no es muy elevar ¿eh? o sea es nevera para que guardes dentro pues yo que sé las coca cola las aguas lo que sea que te traigas con sus armarios que tiene que tener aquí una biblia ¿cómo no? ¿eh? la santa biblia aquí está pues hay que exorcizar alguna cosa por la noche el perro lo había visto ¿qué onda el lavabo? a ver mira el lavabo pues ya ha puesto un poco algunas cositas ¿dónde está la luz? esto siempre siempre pasa como en casa que dices ¿dónde están los interruptores? aquí aquí ¡ah! aquí está aquí está aquí está mira mira fíjate con su espejito mira 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 con su espejito a ver ¿qué tal? oye bastante bien el lavabo, bastante amplio me gusta mucho oye ¿qué hay aquí dentro? ¡hostia! un secador ¡qué bueno! ¿qué más tenemos? a mí no una plancha por si quieres planchar papel, los kleenex, toallitas mira que rico oye bastante fresco ¿no? me flipa que los grifos sean diferentes a los de casa ¿eh? con su lavabito oye que maravilla las toallas y la ducha a ver la ducha oye bastante bien la ducha ¿no? ¿eh? para poner aquí las cositas no es más grande que la de casa ¿eh? literalmente uno es más grande que nuestra casa pero bueno esto es champú acondicionador y jabón para el cuerpo esto evidentemente lo hemos traído nosotros ¿vale? no le haga ni caso pero oye viene full equipado esto para que puedas pues vivir aquí el tiempo que necesites oye bastante fresca ¿no? ¿ya ves? ¿ya hay una sorpresa? ¿cómo que hay una sorpresa? si es un armario ¿no? meto a un diner a ver a ver un momento ¿esto se abre niño? espera 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 a ver un momento ¿qué es esto? si no ah se empuja hacia mí vale vale espera ¿eh? ¡Woooh! ¡Es otra cama! ¡Woooh! 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 ¡Qué bueno! ¿Es de la misma medida ¿no? que la otra? ¿no? Mira aquí caben 4 a ver jajaja oye pero esta se supone que era para 2 esto ¿no? o sea ¿es para 4? supongo que sí hostia que bueno tío claro o para 2 o para 4 ¡Woooh! pues buenas noches ¿no? venga ¡Woooh! Buenos días gente ¿qué tal? ¿cómo estamos? ¡Estamos en Disney! ¡Vámonos! ¡Gracias por este pedazo de entusiasmo! Bueno ya habéis visto la habitación está muy bien el café está cojonudo ¡Mulísimo! y bueno como habéis visto en esta pequeña transición hemos venido en los Shattles ¿no? Los buses que hay de conexión De lo que es el hotel con el parque Y la verdad es que bueno, está apetado de gente O sea que te permiten entrar como una hora antes Más o menos, pero está apetado O sea, está apetado Y hoy yo creo que está menos, porque es miércoles Pues está menos, claro, porque hoy es miércoles Pero esto es fin de semana, tiene que ponerse que flipas Entonces, ahora vamos un poco A ver cómo está el panorama de atracciones De colas y todo el rollo, aunque desde la aplicación Lo podemos mirar Pero hay que vivir la experiencia ¿No? La experiencia, que ya estamos en Disney, loca Ya estamos en Disney, loca Bueno gente, pues ya hemos entrado por aquí Y nada, informar un poquito De esto, ¿no? Esto de aquí, si os fijáis No sé si se puede ver bien Que resulta que aquí en Disney Si te acabas de casar, ¿no? O si son tus vacaciones, o si es algo especial ¿No? En concreto Como tu cumpleaños o tu primera vez aquí ¿No? Tu primera visita Te dan como estas chapas, digamos Para sentirte especial No sé si te dan algo A lo mejor si te ven y te dicen ¡Ey! Pues felicidades O alguna mierda Oye, ¿te imaginas que nos van dando cosas? No creo que te regalen cosas En plan, te doy el pésame, ¿sabes? En plan, I'm sorry A mí que nos regalen dólares Te imaginas nos dan dólares Pero bueno, eso Sin más, para que lo sepáis Me ha hecho gracia porque lo hemos ido a recoger Y ha sido como... Que guay, ¿no? Que tengan estos detalles Y por cierto, decir que, bueno Son las 9 Son las 9 y 5 de la mañana Hemos entrado lo que es la... El rato antes del hotel Y no hay nadie ahora mismo O sea, es como que toda la gente Se ha acumulado en lo que viene siendo la entrada Y supongo que irán viniendo, ¿no? A medida que... A medida que vayan entrando Ahora vamos a... ¿Cuál vamos ahora? Big Thunder Mountain Big Thunder Mountain Que es, pues, el típico tren de la mina, ¿sabes? A ver qué tal está Hay unos 20 minutitos Ahora pone eso De cola Así que vamos a aprovechar a tope Que esto... ¡Esto acaba de empezar! Eso de ahí parece ser que es una nueva atracción De tener el sapo Pero... ¿A quién le importa tener el sapo, loco? ¿A quién? Pues nada Ya hemos hecho la de... El Thunder Road 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 El tren de la mina este De toda la vida, ¿vale? Y tengo que decir que... Hostia, hemos subido... Pim, pam O sea, ha subido llegar Pim, pam ¿Sabes? Ponía 20 minutos Pero hemos subido en un momento Es más Cuando hemos acabado Porque he tenido que guardar el móvil Porque... Era bastante complicado grabar Nos han dicho si queríamos volver a hacerla Sí, sí O sea, había tan poca gente realmente O tan poca cola Que nos han dicho Si queréis Volverla a hacer Y había gente que se ha quedado Sí Nosotros nos vamos ahora a Space Mountain Y tengo que decir así brevemente Que hace un calor Que flipas Porque ayer hubo una lluvia tremenda Y... La verdad que Yo estaba preocupado De que fuera a hacer muy mal tiempo Pero bueno, como veis Bueno, se supone que... A las 2 horas iba a llover, ¿eh? Ni una puta nube Y a las 2 va a llover ¿Dónde están? Las nubes A ver, a ver ¿No hay nubes? A ver No sé ¿Tú lo ves? Yo no Guíanos a Aragolga Aragolga, guíanos ¿Eh? Aragolga Aragolga, guíanos Aragolga Mi gente El Star Wars de Aliexpress ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Eh? Vamos aquí que nos hemos pedido Un poco de desayuno Que es... Bueno, ponen sosas Pero es salchicha ¿O qué es esto? Como hamburguesa, ¿no? Es una salchicha Pero chafada Es una salchicha chafada Y atención Al rollo de canela Chaval O sea, mira el tamaño De esto O sea, pongo mi mano Que tampoco es que sea muy grande Pero chaval Es tamaño... Es gigante O sea, mira el móvil O sea, pone el móvil al lado Mira, fíjate O sea, gigante Pero está rico Eso es lo importante Y el café Ah, muy bueno Que no falte ¿Eh? Venga, vamos a comer Atención a la oreja de Mickey ¿Cómo está esto? Buah Menuda bomba ¡Rico, rico! Gente, pues aquí con nuestro Frappuccino De café Vamos a La atracción de Tron Eso es Solo se puede hacer Cola virtual Solo se puede hacer cola virtual A través de la aplicación ¿Vale? O sea, tenéis que levantaros muy temprano Y tenéis que Entrar a lo que es la app Ir a lo de las colas virtuales Y darle caña Porque si no Se agota enseguida Antes de ir Tengo que decir que Estoy ahora Un poco mejor Porque he salido Del Space Mountain Mareado de cojones Porque es en plan Vas Oscuro O sea, no se vea Una puta mierda O sea, yo he flipado O sea A veces es peor No ver ¿Sabes? Que verlo todo Porque Como no se vea nada O sea, pero cuando digo nada Es nada Claro, te vas Te vas moviendo No, yo era una montaña rusa Pero Claro, sin ver absolutamente nada Entonces había un momento Yo había un momento Había una curva Que se ha ido como un rugido En plan Bravo Y le digo a Olga ¿Qué coño ha sido eso? ¿Sabes? No se oían cosas No se veía nada O sea Se veía nada No se veía nada Se oían cosas raras O sea Yo he quedado muy Muy decepcionado de esa O sea No creo que vamos a subir No, porque no se ve nada No se ve nada No vale la pena Además He salido O sea Hemos parado Cuando se acaba la atracción Que he estado a punto De vomitarle la cabeza Literalmente Porque era como Tragando Como si hubieran bañado O sea No sé Muy mal Lo he visto callado Y digo Uy Cuando el maestro está callado Me ha pasado mal Cuando está callado el maestro Cuidado Es que no pasa No se veía nada Bueno gente Tenemos que decir Sin lugar a dudas Que la mejor atracción Sin ningún tipo de nada Sabes Ninguna duda Pero de cero En todo el universo No hay dudas De que La mejor atracción La mejor De todas Es La de Tron O sea Espectacular Increputo libre Increíble O sea Ya no sé Ni cómo decirlo No puedes grabar Porque Por lo que he visto Te permiten llevar Como GoPros Aquí O sabes De esas que puedes enganchar El móvil no lo podéis llevar Porque vas como Como ya habéis visto En los vídeos Espectacular Tienes que dejar las cosas En la taquilla En la taquilla Y luego de ahí En la moto Una especie de baúl Que también pues Deja las cosas Y es Espectacular O sea Mañana repetimos Brutal Vamos a repetir O sea Que decir El problema que tienes Es que tienes que hacer Una cola virtual Como os hemos dicho antes Y claro Tienes que pillar las horas O sea Si te toca bien Y si no Pues te jodes Entonces como nosotros Hemos venido ya Varios días Vamos a volver a hacer Porque O sea Ha sido Una locura Que decir No hay palabras No hay palabras Bueno, cosas que aprenden hoy del matrimonio, ¿eh? Es que mujer feliz, ¿eh? Vida feliz, ¿a que sí, cariño? ¿En serio? ¿Están buenas las palomitas? Muy buenas. ¿Eh? ¿Sí? Sí. Ahí, refrescándonos y pillando fuerzas. Antojo, antojo. Antojo, antojo que te cojo. El momento más random de toda esta luna de miel es básicamente que en el cielo alguien haya puesto Jesús te ama. Es decir, creo que es lo más random que he visto en mucho tiempo. Se ven de casa nueva, nueva, en perfectas condiciones, muy bien localizada. Los vecinos nos molestan porque están todos muertos, ¿vale? Y dentro hay gente que te ayuda, lo que pasa es que... ¿Qué hace esa gente? Trabaja gratis, ¿no? En teoría. Te ayuda una salvación. A cambio de tu alma, Sato, y de tu muerte, te ayuda perfectamente. Así que alquila una casa aquí. La gente que hay en la atracción de los piratas. 45 minutos de cola, ¿qué vamos a hacer? Pero vale la pena cada puto minuto porque vamos a ver al poquín ya que es farro. La, 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 la maestra sin gafas. Cuidado, no me la saques, que si no le ve los ojos. Cuidado, no me la saques, que si no le ve los ojos. Bueno, básicamente desde la aplicación puedes pedir tu menú o la comida que tú quieras. Entonces vienes aquí a lo que es el mostrador y entonces cuando te saca el número de tu pedido, pues vas a la mesa 4, a la mesa 3, a la mesa 2. Y la verdad es que es bastante cómodo porque así no tenemos que hacer estas colas que se forman, que ahora tampoco es que haya muchas, pero cuidado porque depende de la hora que sea, aquí sí que hay a tope de gente. Bueno, lo que hemos pedido para comer, hemos pedido aquí una buena coca colita fresquita. Yo me he pedido una cheeseburger, doble cheeseburger además, con doble burger, a ver qué tal está, tiene buena pinta. Viene acompañada con nachitos, también viene con judías, pero bueno, eso depende de lo que tú ordenes en la aplicación. Aquí la señora maestra se ha pedido esta rocita, perdón. Un pollo. Con pochito, con aquí los buenos frijolitos, hemos pedido una ensaladita para compartir de pollito también. Esto de aquí, esto de aquí, parecen buñuelos, pero son buñuelos de donut, o sea, una locura. Vamos a ver qué tal está. Y cómo no, porque dentro de todo esto hay que comer un poco sano aquí con la ensaladita, a ver qué tal está, que tiene buena pinta. Y os comentamos. Bueno, vamos allá, ¿eh? Doble chismito. No me cabe en la boca esto, eh, niña. Vale. Ole. Bueno, como podéis ver, tiene un rollo hamburguesa del McDonald's, o sea, tanto lo que es la carne, como lo que es el pad y todo eso. A ver, no está mala, pero se nota el puntito este, ¿sabes? Que no es una burger, yo que sé, premium. Atención. Atención. Los buñuelos de donut, ¿eh? Sí. Sí, va a ser usted. Yo. Chin, chin. ¿Chin? Me trae un taco con la harina. ¡Oh! ¡Oh! ¡Guau! Limón, canela. Limón, canela. ¡Oh! Está muy bueno esto, ¿eh? Aunque... Me dejó la mesa que parezco un narcotraficante, ¿eh? Atención. Nada. ¿Listo? ¡Eh! 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 Bueno, vamos a poner a punto rápidamente un poquito lo que hemos hecho en este momento de descanso después de comer un poquito, reponer fuerzas, con los buñuelos de donut, que necesitamos tres vasos de leche para tragarlos, porque la verdad están buenos, pero sí que es cierto que al final hay un punto en el que... Me llenan. ¿Sabes, Ramón? Darth Vader. Me ahoga, me ahoga, ¿verdad? No, lo guardamos para merendar. Bueno, ¿qué hemos hecho? Hemos ido a la atracción esta del Buzz Lightyear. Como habéis podido ver en la transición, es una atracción que mola mucho visualmente. Sí. Pero no os esperéis emociones fuertes. Es muy normal. Sí. Es bueno. ¡La carta Hogwarts! ¡No! ¡Vámonos a Hogwarts! Y si te lías a disparar... No sabes a qué le das. Yo no sabía qué le daba. Es que si te lías a disparar, tampoco te enteras de muchos. No, de nada. Porque no estás atento. Entonces, o disparas o miras la atracción. O disparas o miras. O sea, ya te digo, visualmente está todo súper guapo. O sea, la decoración, los animatrónicos, todo es genial. Pero para los casi 45 minutos que hemos hecho de cola, porque es una atracción donde hay muchos niños. Claro. Y hay mucha cola. Entonces, a mí no me ha compensado. No me ha rentado nada lo que viene siendo la cola. No. El que sí que me ha gustado mucho es el People Mover. Sí. Como la canción de Macaco es, ¿no? Macaco era. ¿De People Mover? No. ¿De People Mover, no? No lo sé. Esa mola porque esas son literalmente 5 o 10 minutos de cola. Y es una atracción súper sencillita de que te llevan como por... Recorrido por todo, como Roland. Sí. Tu Mordor. Tu Mordor. Básicamente, te llevan como por una especie de... Por arriba de los edificios. Y es toda la parte esta futurista. Es súper tranquilito. O sea, es como un trenecito chuchú. Sí. ¿Sabes? Pero bueno. Y qué más. Que te metes por dentro de las atracciones rollo el Space Mountain. Ah, sí. Vestame lo de Buzz Lightyear. O sea, te metes un poco por dentro de lo que es toda la parte esta futurista. Pero ahí ya está. O sea, es una atracción muy... Yo no la llamaría ni atracción. No. No, es como si cogieras un tren, ¿sabes? Un trencito que te lleva de turisteo. Claro. ¿Sabes? Es como un vagón de futuro. Después de eso hemos ido a la mansión encantada. Sí, ya. ¡Guau! A mí me encanta. Eso es muy guay. A ti no mucho porque tú tienes miedo. A ver, me gusta pero tengo miedo. Es como que es un amor-odio, ¿sabes? Amor-odio pero que es increíble porque encima lo que es... Es un poco como la de Buzz Lightyear, ¿vale? O sea, no tiene nada en el sentido de que no tienes que hacer nada. No, pero hombre, visualmente... Es muy chula. Los efectos... O sea, me sabe mal porque la cámara no habrá podido pillar algunas cosas, ¿vale? Pero había fantasmas bailando, los esqueletos, los cuadros, los efectos de los fantasmas que se te ponen por detrás. Las cabezas, sí. A mí esa me encanta porque es súper sencilla para todo el mundo. Y encima es una atracción que sí que hemos hecho también, por ejemplo, 45 minutos de cola, pero me ha compensado. Sí, es así. ¿Sabes? Es así que renta. Pues a esa renta mucho. Y después hemos ido a la joya de la corona, para mí, de Disney, los piratas del Caribe. Buenísima. Increíble. Tiene de todo. O sea, lo mismo, súper sencilla, para todo Dios, pero es la hostia. O sea, si tengo una piratas del Caribe, la peli, o sea, es en la peli. ¿En la peli? Pues que la peli literalmente se le dio la atracción. Y entiendes por qué, por qué lo mismo. O sea, la tortuga, sale ahora Jack Sparrow, que han puesto, lo han añadido como animatrónico. Y es como buscando a Wallis, en plan. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque está en un barrio, ¿sabes? O sea, tienes que buscarlo porque lo están buscando los de la armada. Y encima, te mojas en un punto de la atracción. Te mojas en un punto. Hay una bajada muy guay con la barca. O sea, es como, bueno, es como un aperitivo que está buenísimo. Sí. Porque es que la peli es genial. O sea, a mí es de las que más me gusta y de las típicas que te quieres subir como dos o tres veces más. Sí, siempre repetirías. Siempre repetirías. Y además, una cosa que nos ha pasado es que la cogemos, salimos y ahora ponen la aplicación que está fuera de servicio. ¡Mira un mal! O sea, ¿sabes? Madre mía, muchas gracias por dejarnos subir, porque madre mía. Pero bueno, me como el buñuelo y ya lo llevamos. Pues hemos dicho a la de It's a Small World. ¿No? ¿Cómo? 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 La familia es lo más importante, la familia es lo más importante, ¡vamos con esto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, dale! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dale, corre que nos adelanta, corre! ¡Dios mío, le estoy metiendo a fondo, Dios mío! ¡Esto no va! ¡Vamos, vamos! ¡Muy! ¡Muy! ¡Puto caso! Olga se ríe porque, eh, pero en realidad está pensando ¡VAMOS A POR EÍ! ¡Que no! ¡Que no! ¡Mira qué bonito! ¡Para que luego digas que no te saco de casa! ¡Eh, mira qué bonito! ¡Mira, mira, mira! ¡Hay coche nuevo, eh! ¡Han pasado todas las revisiones, eh! ¡Qué guber! ¡Vamos a por vosotros! ¡Vamos a por vosotros! ¡Ahí se está andando bien por detrás, eh! ¡De riego! ¡Me gusta este coche! ¡Es de mi tamaño, eh! ¡Creo que me lo voy a comprar! ¡Que fue perfectamente! ¡Ningún problema, eh! ¡Súper ancho, súper cómodo, vamos! ¡Estos americanos son increíbles, eh! ¡Espero que pilléis el chiste, si no me habéis fallado! Modo científicos que van a ver a ET, ¿sabes aquellos de ET? ¡Sí! ¡O de incógnito también, sí! ¡Con la gorrita! ¡Con el sol que hace y nosotros con las gafas! ¡Guay, a ver, eh! ¡Menudo panas subnormales! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La gente debe pensar! ¿Qué coño hacen estos dos con gafas de sol grabando? ¡Son tontísimos! Y encima lloviendo como está, ¿sabes? ¡Oye! ¡Lo que hay que hacer por los likes! ¡Madre mía! ¡Dejaos un like, ¿no? O algo, eh! No sé en qué parte de esto va a ir el blog, pero un buen like siempre viene bien, eh! ¡No hay código maestro! ¡No puedes venir! ¡No puedes venir! ¡Más barato! ¡Mira cómo está la gente ya para el espectáculo! ¡Guay, chaval! ¡Atención a esto, eh! Toda esta gente de aquí está esperando el espectáculo de los fuegos artificiales que van a hacer... ¿Dónde está el castillo? ¡Lo he perdido! ¡Es de un hora y cuarto! ¡Falta un hora y cuarto! ¡Falta un hora y cuarto! ¡Falta un hora y cuarto para que hagan el espectáculo! ¡Ah, mira! ¡Aquí está el castillo! ¡Aquí está! ¡Aquí vale! ¡Madre mía! ¡Van a ver como fuegos artificiales y música y todo el rollo! ¡Y mira toda la gente que hay ya esperando! ¡O sea, toda esta gente que ha pillado sitios! ¡O sea, madre mía, tío! ¡Ni que fueran estos los Beatles, ¿sabes? ¡Suscríbete! 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 ¡Y darle a like! ¡Suscríbete! ¡Y darle a like! ¡Y darle a like! CC por Antarctica Films Argentina